Por segunda ocasión en la Catedral de San Isidro del General se llevó a cabo una vigilia en defensa de la vida del no nacido. La intención era unirse en todo el país en diferentes templos con el fin de decirle no al aborto. Esta vigilia es a nivel nacional, fue a nivel nacional y el trasfondo de todo esto es decirle a todas aquellas personas que asistieron y que nos van a estar escuchando por medio de Canal 14 que estamos con decirle no al aborto. Nosotros somos pro vida y deseamos un país también que sea pro vida. Necesitamos escuchar la voz del pueblo, todos necesitamos sentir que el pueblo está unido en esta gran marcha, en esta gran lucha porque verdaderamente la vida viene de Dios y ninguno de nosotros puede restar la vida a algún ser humano. La actividad cuenta con el apoyo del obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Nosotros quisimos hacer esta vigilia, bueno es la segunda vigilia que hacemos, está abierta que todo aquel que quiera llegar sea de cualquier credo religioso porque lo que nos interesa es alabar a Dios. Aunque la hemos comenzado, el viernes la comenzamos con una santa eucaristía, pero a las 7 ya verdaderamente comienza la alabanza, la oración. Entonces por medio de nuestra oración que se ha escuchado, es una forma de manifestarnos pacíficamente, decirle sí a la vida y no al aborto. Esta es la segunda ocasión en que se lleva a cabo esta vigilia, ¿cuántas más harán? Las que sean necesarias, verdaderamente eso es lo que nosotros decíamos. Igual que nosotros en este momento, hay mucha gente en San José, en Cartago, en Guanacaste, en Limón, en la zona sur, que igual que nosotros, unidos a nosotros, estamos coordinándonos, ¿verdad? Coordinados para que todos seamos todos a la misma vez y podamos, como ya te digo, elevar, elevar esta oración a Dios por el pueblo de Costa Rica. La intención es defender la vida desde que se gesta en el vientre de la madre. Porque nosotros no nos podemos quedar callados a decirle, a decir que la vida no vale. La dignidad del ser humano vale mucho. Y nosotros defendemos la vida desde que se gesta en el vientre de la madre. Ya desde ahí es persona. No es que el momento del nacimiento va a ser persona, no. En el momento en que ya es engendrado en el vientre de su madre, o sea, ya está la concepción, ya es una persona. Eso es lo que estamos defendiendo. Los generaleños afirman que continuarán con este tipo de actividades.